Dicen que están echando cariño Dicen que que pedo No te vas a pasar 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 Te vas a pasar 7 pasos Come on people No te vas a pasar No te vas a pasar No te vas a pasar ¡Vamos! ¡Órale! Ay ya de aquí ya son dos subidas nomás pero no están así y es nada más pura bajada Gracias Hola, buenas tardes ¡Buen hecho! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, señoritas! ¡Buenos días, gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señoritas! ¡Ya estás! ¡Felicidades! ¡Igualmente, felicidades! ¡Buenos días, señoritas! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!